Hola, hola, muy buenas tardes, qué tal mi gente hermosa, pues nos encontramos ahorita aquí desde pleno corazón de Pitillal, ven nada más qué guapura de niña, una niña hermosísima, un niño, wow, fiu fiu, oye, qué onda, ahora sí que qué onda, cómo estás, buenas tardes, eh, disculpa, discúlpame que me pasé el atrevimiento de no ser tan educada el día de hoy, pero qué bárbaros, no, no, imponen, imponen, eh, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Soy Damian. ¿Damián? Sí, ok, ¿tu nombre? Bien, soy Basia. Basia, Basia, un nombre muy elegante, muy sofisticado, platícanos un poquito de dónde vienen, ¿dónde vas? Somos de Polonia. ¿De Polonia? Sí, de Polonia. ¿Algún pueblito especial o directamente Polonia? Polonia, Baja de Polonia. Baja de Polonia, excelentísimo. Miskus. Miskus, excelente. Platícanos qué edad tiene cada uno, ¿tán jóvenes? Sí, somos jóvenes, ¿edad? Casi dos. ¿18? ¿24 y 22. Ok, 24 y 22, están jóvenes y muy guapos, eh. Todos los hombres de Polonia son guapos, todas las mujeres tienen un ojo verdecito, azulito, blanco, muy guapos. Tanto como México es. Guau, yes, yes. Oh, yeah. My God, ya me hizo sentir rico, eh. Platícanos un poquito qué hacen ustedes aquí en Puerto Vallarta, especialmente estamos ahorita en el pleno corazón de Pitillal. ¿Qué vinieron a hacer? ¿De qué visita se trata aquí? Eh, es, eh. ¿Festival? Sí, es, es muy bonito, eh, estamos muy, eh, felicidad, eh, que podemos estar aquí. Excelente, eso me gusta. Yo sé que perteneces a un ballet folclórico, a un ballet de tu eh, nación. Sí. Este, ¿cuánto tiempo tienen ustedes en este ballet? Eh, ¿cuánto tiempo tienes tú, Jane? 5. No intento preguntar. Ok, ¿cuánto tiempo tienes tú dentro del ballet? Un año, dos años, tres años, 5. Oh, estamos, eh, 8 años, casi 8 años. Casi 8 años. Ok, diario ensayan, ¿cada cuánto hay ensayo? Practicar el baile. Eh, eh, bailar, sí. Sí. Bailar, eh, bailar, eh, bailar, cantar. Ok. Lo que vimos hoy aquí en el escenario, ¿qué, de qué música es? Platícanos un poquito de lo que, lo que bailaron, qué música, cómo se llama, no sé cómo se llama la música. Es, es nuestra música de, de folclor. Sí, en, y. ¿Qué canciones son o bailan polca? Eh, muchas canciones, sí. La polca, mucha polca, es polca, ¿verdad? Sí, polca, polca. En México, eh, estáis bailando polca también. Ajá, sí, en México es polca norteña y ustedes es polca, eh, de Polonia. Sí. Ok, en Polonia tiene un don de que es muy religioso o es muy, este, porque vi la actuación. Muy religiosa. Sí, ¿verdad? Sí. Vi la actuación que trajeron en principio, muy religioso, pero sobre todo me encantó de que de ahí han salido varios, este, ¿cómo se llaman papas, verdad? Son dos papas. Sí. Sí, ¿verdad? Es Juan Pablo II. Sí. ¿Y cuál otro papas? Nada más él o este otro? No, es. Es el único. Sí. Sí, yo veo que es muy religioso ese pueblo y lo vi en su cultura de ustedes. Ahorita, la acción que nos estaban presentando, ¿era de una religiosa? Eh, sí, un poco, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Es de cambio de hábitos, ¿verdad? Sí. Guau, pues qué hermoso, qué hermoso, porque están atraído su cultura a otros países, están haciendo que esto, pues más gente conozcamos un poquito de ustedes. Polonia, ¿qué es lo que más es tradicional allá en Polonia? Sí. ¿Qué es más tradición? La tradición. La tradición. Sí. Sí. Súbreos. Sí. Sí, tenemos unos festivales folclóricos y se llama Sventechichigur y sí. Guau, pues qué interesante, está muy bonito, de verdad, muchísimas gracias, Sé que nos estamos entendiendo porque de verdad ellos hablan un poquito español, yo no hablo nada polaco Y de verdad es algo extraordinario que ustedes estén aquí, que estén jóvenes y que estén trayendo una cultura hermosa Y de verdad los felicito Ahorita que los estaba viendo en su bailable me transporté a unas épocas que hemos visto nosotros por medio de la televisión Épocas bonitas, épocas de, no sé, de fantasía, de muchas, no sé, de cuentos de hadas De muchas cosas hermosas, de verdad, muchas felicidades y qué bueno que sigas con esto Y que espero que sean el principio de un largo porvenir, ¿verdad? Sí, muchas gracias Gracias a ustedes, mi nombre es Consuelo Santana, somos aquí de Equipo Juntos por el Pitiel Y lo van a ver por medio de las redes sociales Muchas gracias Muchísimas gracias Ahora sí, que en polaco, ¿cómo se dice? Gracias Dzień kuja Dzień kuja, y bienvenido, ¿cómo se dice? Witamę Witamę? Witamę, bueno Djind resilient Djindhomme Jind succession Djind strong Djind strong Djindancial Claro Ok Thank you very much And take me Muchas gracias Thank you very much Muito 복 Bye bye